Y el aval de la UTVA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Comenzamos, Rosa. Estudio Jurídico del Dr. Carlos Ferreira. Especialista en Derechos de las Personas con Discapacidad. Atendemos en Cedima, Arieta 3950, San Justo. Podés coordinar una cita al 156814-9167. También atendemos otras consultas. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUF Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. RUF Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. TT está muy bien asegurada en RUF. Busca RUF Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone. Vení a estudiar al Centro de Capacitación Comunitaria UNITE a Nosotros. Cursos de rápida salida laboral. Peluquería, barbería, uñas gelificadas, porcelana fría. Para más información, comunicate al 155891-6776. O al 113040-5940. Estás escuchando Alto Rendimiento CEDIMA. Centro de Discapacitados de La Matanza. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí otra vez. Gracias a Dios. Aquí con mi compañera. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Ahí se la puede ver ahora. Acá estoy, acá estoy. Acá estamos, sí, comenzando el día con otro programa de Alto Rendimiento CEDIMA. Lamento mucho a todos los que me mandan mensajes y me dicen que no estamos en el canal de YouTube. No es un problema que lamentablemente lo pueda resolver yo. Estamos buscando la forma de que podamos facilitarle este tipo de cosas. Pero la radio ha cambiado por diferentes situaciones. Ha cambiado el formato de trabajo. Y ahora usted tiene que simplemente buscarnos en la página www.am660 y ahí lo puede ver. Y también va a poder escucharlo porque está, por supuesto, el streaming para que lo pueda escuchar. Y si no, obviamente se va a tener que comprar un aparato donde va a poder salir al aire a través de ese aparato, como quien dice, una radio. Tan simple como eso, ¿no es cierto, Mari? Como una radio, sí, señora. No, una radio para que pueda la gente escuchar y pueda compartirlo con sus amigos. www.am660.com.ar es el lugar donde solamente nos podemos ver o nos pueden escuchar. Así que, queridos amigos, le damos la bienvenida a esta hora de Alto Rendimiento CEDIMA, tratando, como siempre, de compartir con nuestros amigos. Hoy estoy con mi compañera, que volvemos un poco a hacer otra vez ruido, ¿no es cierto? Otra vez ruido, así es. Hacerle ruido a Claudio. A Claudio, a Mari Martínez. No, a Claudio no le, me parece que le da lo mismo, no te preocupes. Buena onda, Claudio. Ya que bien estoy. No, no hay problema. AM660 es nuestra sintonía y, bueno, y como les dije, nuestra compañera es Mari Martínez, coordinadora de fútbol, fútbol PC, fútbol débiles mentales. ¿Cómo se dice, Mari? Sí, las dos cosas, sí, porque hay chicos de la... hay PC y hay débiles mentales. Que son chicos con parálisis cerebral. Exactamente. Que juegan al fútbol. Para los que nos sintonizan por primera vez. Sí, sí, juegan al fútbol. Y muy bien. Y muy bien, porque se han llevado todos los premios. Se llevaron todos. Se llevaron todos los premios. Y vamos a estar en el día de hoy, precisamente, conversando de estos temas con el señor, con el señor, yo puedo decir, árbitro, ¿no es cierto? Porque es ex-árbitro de AFA. Es árbitro, sí, claro. Actualmente sigue siendo... Actualmente presidente de... Presidente de la Federación Argentina de Fútbol de Parálisis Cerebral. Así es. Sí, y estuvimos compartiendo algunas cosas. En un ratito nada más lo vamos a estar llamando para que él pueda contarnos un poco de las actividades. Hoy vamos a tener muchas, muchas cosas interesantes. Incluso vamos a estar en un rato nada más con José Montenegro, que nos va a estar hablando del tema de básquet. ¿Qué me contás? Y después de nuestra hora vamos a estar conversando con el señor Fernando Galarraga. Si yo no me equivoco, porque me parece que lo estoy diciendo mal el apellido. Sí, no, está bien. Fernando Galarraga. La verdad, una promesa importante para poder compartir con él después de las 13. Y, por supuesto, tenemos un acompañante que no se lo ve. No se lo ve, pero está. Lo vamos a dejar ahora en el incógnito. En realidad tenemos dos. Tenemos dos. Una persona chiquitita que no se ve, que la vamos a dejar ahí. Y, ay, me estoy olvidando de Alexis Cañuca, que después en un rato va a salir también. Sí, claro. Que mañana está rindiendo exámenes. Bueno, mucha suerte, Alexis. Así que esperemos que le vaya súper, súper. Y como yo digo siempre, al que estudia, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda, sí, señor. Si no estudiaste, no esperes, porque los milagros suceden con otras cosas. Y él se nota que él está estudiando, por eso no viene acá. Así que más vale que le vaya bien. Eso es lo que dijo. Más vale que le vaya bien. No tiene excusa, ¿no es cierto? No tiene excusa. No tiene excusa. Así que, bueno, y les voy a contar que tenemos una persona que nos está acompañando el día de hoy aquí, del cual vamos a estar haciendo un puesta al aire con el tema de la publicidad. Le vamos a pedir a Claudio que nos ponga algo de música de fondo, más que nada, porque lo vamos a presentar. Y él es Juan Carlos Godoy. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, bien, acá estamos, tranquilos, esperando el... El momento. El momento. El momento. El momento. El momento. Estamos estrenando aire. Estamos estrenando aire, vamos a ver cómo sale en la voz. Ah, cómo sale en la voz, cómo sale en la voz. Así que ahora vamos a estar escuchando algunas publicidades, incluso las del doctor Carlos Ferreira, y pegadito nomás vamos a estar escuchándolo a Juan Carlos explotar acá. Vamos a ver. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. No, por favor, al contrario, por favor. Estudio jurídico del doctor Carlos Ferreira. Especialista en derechos de las personas con discapacidad. Atendemos en Cedima, Arieta 3950, San Justo. Podés coordinar una cita al 1568-14-9167. También atendemos otras consultas. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Ruz Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Ruz Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. TT está muy bien asegurada en Ruz. Busca Ruz Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone. Centro Terapéutico Integral Rehabilitación La Ferrere. Atención de horas sociales, prepagas, ART, jubilados y particulares. Para consultas, envíanos un WhatsApp al 153-953-6161. O visita nuestra página web www.rehabilitacionlafer.com.ar. Y para solicitar turnos al 44-670-892. No te olvides, estamos en Esteban Echeverría 5858 de Gregorio de La Ferrere. Este Centro Terapéutico Integral Rehabilitación La Ferrere cuenta con distintos tipos de especialistas. Y en este caso son kinesiología y RPG, discapacidad, fisiatría, terapia ocupacional, estimulación temprana, musicoterapia, entre otros. Contamos con especialistas también en traumatología, fonaudiología, psicología, psicopedagogía, fisiatría y ortopedia. Como dijo mi compañero, ¿repetimos el WhatsApp? Sí, cómo no. WhatsApp al rehabilitacionlafe.com.ar. Y para solicitar turnos al 44-670-892. Y nuestro WhatsApp es 11-3-953-6161. Vení a estudiar al Centro de Capacitación Comunitaria UNITE a Nosotros. Licenciatura en Psicología Social. Carrera, cursos y talleres con salida laboral. Montañeses, 41-14, San Justo. Y también en Chiesa, 7-52, Longchamps. Para más información, comunicate al 15-58-91-67-76. O al 11-30-40-59-40. ¡Eh! Taller de dibujo y pintura imaginaria. Un espacio donde dibujar sueños sin olvidarte de pintar sus alas. Para niños y adultos. Inscripción abierta. Reserva tu vacante ahora. Para informes o consultas, 15-4-400-8708. Centro Terapéutico Integral Rehabilitación La Ferrere. Atención de obras sociales, prepagas, CRT, jubilados y particulares. Para consultas, mándanos un WhatsApp al 11-39-53-6161. Tar, acá está tu espacio. MBG Vocal Coach. Vení a liberar tu voz. Inscripciones abiertas. Comienzo de clases en enero. Seguinos en Instagram, clasesdecantombg. Para consultas, al CEL 15-2-825-8672. Estamos en Ramos, Mejía. Estamos en Ramos, Mejía, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Y lo bueno de esto es que vamos a poder compartir ahora, nada más que en un ratito, con nuestro amigo Luis, que ya nos estamos poniendo en comunicación con él para que él pueda contarnos un poco de todas estas actividades que tenemos. Y seguramente que tenemos alguna otra cosita más para compartir en un ratito. Perfecto. ¿Qué te parece, Mari? Estamos ahí a ver si nos llama Don Luis, a ver en qué anda, porque todavía no nos comparte nada. Y tenemos muchas cosas para contarles a nuestros amigos. Contanos un poco, Mari, sobre cómo estuvieron estos eventos ahora recientes, porque hoy están con la Murga. Todavía no se terminó la Murga, ¿verdad? No, la Murga no termina nunca. Eso es re bueno. La Murga sigue verano, invierno, estamos con la Murga siempre. Es más, ahora es donde más tenemos que afianzar porque ya creo que los carnavales estamos que en febrero. Hay próximos. En febrero, entonces tenemos que estar bien preparados, o sea, los chicos tienen que estar bien preparados. Incluso hicieron un evento muy importante. Se hizo el evento en el huracán de San Justo. En el huracán, pero para juntar, recaudar en la Murga. Claro, el té. El té. El té que se hizo. Un éxito, el té, ¿no es cierto? Un éxito, la verdad, muy buen resultado. Así que, bien, bien. Así que... Eso, y eso, este, ¿cuántos chicos son más o menos en la Murga? Y en la Murga, si bien se juntan de distintas instituciones, y llegan a ser más de 300. ¡Dios mío! El día que se juntan, el día que salimos en, o sea, en los carnavales, que salen en González Catán. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ojalá este año se pueda salir en otro lugar más, como en San Justo. ¿El año pasado? Solamente Catán. Solamente Catán. ¿Y este año tienen ya planificado? No, todavía no. No, 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 pero estamos peleando por ese, con Amelia, como para que salgamos también en San Justo. Aprovechamos y le mandamos un saludo a Amelia. Sí, un saludo. Ya la vi esta mañana, así que todo bien. Buenísimo. Porque a veces yo digo, trabajar todo el año para salir en un solo lugar, para los chicos es poco. Claro. Además la ropa, prepararse, en todo sentido, no solamente la parte psicológica, como dicen algunos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Todo tiene su trabajo. Vamos a estar viendo a ver si nos atiende Luis. ¿Cómo le va, Luis? Buenos días. Bueno, acá estamos. Acá estamos al aire ya. Voy a subir el volumen para que te puedan escuchar. Dame un segundito. A ver si podemos hacer que nos hable Luis en altavoz. Luis, ¿ahí? ¿Hola? Sí, sí, hola. Yo nos escucho perfectamente. Buen día a la mesa, por supuesto. Mari, salúdalo. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo le va, Mari? ¿Cómo andan ustedes? Excelente. Hoy estoy porque tenía que salir tu llamado. Ah, bueno. Es doble honor, entonces, para mí, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Como siempre, es un placer hablar con ustedes. Más me hubiera gustado personalmente que lo voy a hacer, si Dios quiere, el jueves que viene, me comprometo. Fantástico. Y así charlamos también para el año venidero, lo de la liga y algunas cosas más. Pero bueno, no quería dejar de charlar un rato con ustedes y, por supuesto, desearles a toda esa gente maravillosa de Matanza, ahora con Fernando Espinosa a la cabeza, una muy feliz Navidad, ¿no? Sí, por supuesto. Además, nosotros estuvimos con Mari, estuvimos en la Asunción, estuvimos en la presentación del nuevo gabinete y, por supuesto, después compartimos con nuestra querida amiga Amelia Zapata, más amiga de Mari que mía. Sí, sí. Lo vi por televisión, miles y miles de personas, un festejo muy lindo, ¿eh? Sí, la verdad que... Muy lindo, la verdad, hermoso. La verdad que estamos contentos porque, bueno, la Subsecretaría de Discapacidad, cuando se creó, fue antes de que, digamos, seis meses antes de que terminara el mandato de Fernando Espinosa. De Fernando Espinosa, cuando seis meses antes fue reconocida la Subsecretaría de Discapacidad, que a nosotros también eso, creo yo que a muchas personas les ha traído un gran beneficio porque se agilizaron muchos trámites, muchas cosas. Totalmente. Y esto, bueno, también hace que él vuelva, por así decir, se mantenga y se continúe con esta Subsecretaría. Sí, sí. Además, yo creo que lo de Sedima es realmente elogiable, es muy bueno, es extraordinaria la tarea que hacen, realmente. Yo se lo he manifestado en muchas oportunidades a Leonardo Mariño y a todo ese equipo de trabajo, o sea que tengo una gran relación, una muy buena relación con Salvador y con Mari, a quienes aprecio y respeto muchísimo por lo que hacen y por lo que son como personas, ¿no? Pero, por supuesto, detrás de Mari Salvador también hay más gente que está trabajando, que está poniendo el hombro para que Matanzo, por lo menos los chicos especiales de Matanza, los pasen lo mejor posible, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, de hecho, es lo que decimos con Mari, hoy estábamos hablando del tema de la murga, que también es parte de eso. Reciencito nada más. Y ahora nos toca hablar un poco de fútbol. El fútbol, yo conversaba con Mari, el fútbol no se para, ¿no es cierto, Mari? No se para acá, no se, conmigo no se para nada, ni murga, ni fútbol, nada. Muy bien, muy bien. Claro, tengo que preparar a los chicos para poder ganar el año que viene. No, 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 es una cosa de loco. Mari sube a los chicos al colectivo y los chicos no saben para dónde van. Pero algún pueblo los lleva a comer un asado, a tomar algo, no sé, a pasear. Sí. Es fantástico, es fantástico. Yo me pongo de pie y aplaudo, porque la verdad es que si hubiera mucha gente como Mari Salvador, este país sería Suecia. Ay, qué lindo. Gracias, Luis, gracias. Es así, es así, Rosa. Yo lo digo al aire porque lo siento de esa manera. Más allá que con Salvador hablamos el mismo idioma, porque los dos mantenemos casi el mismo diálogo. Nosotros vemos que los chicos son felices y nosotros somos felices. ¿Y qué más que eso en la vida? Sí, tal cual. Yo hoy a la mañana estuve reunido con dos presidentes de clubes que tienen ganas de afiliarse a la federación porque observaron lo que hacemos, que es más familiar que competitivo. Y a veces lo competitivo lleva más a hacer el juego más friccionado, más violento, por ahí más con ganas de ganar. Acá es familiar por ahora, al menos por ahora. El día de mañana Dios dirá a dónde llegamos. Pero yo he notado que seguimos creciendo porque hay clubes que nos siguen llamando, abriendo sus puertas con la clara intención y sana intención de que vayamos a hacer un evento allí. Y indudablemente eso hace que nosotros nos mantengamos sumamente arriba y muy entusiasmados. Claro, ¿no? ¿Cuántos clubes tiene adherido la federación? Hoy tenemos 24. Mirá, qué bueno. ¿De diferentes partes del país o solamente de Buenos Aires? Sí, no, no, no. Provincia de Buenos Aires, sí, sí, del resto del país, sí, sí, de muchos lugares. Por supuesto la mayoría son de capital, pero hay, hay de otros lugares también. Y eso vamos a seguir, vamos a seguir trabajando en esta senda muy despacito, haciendo las cosas lo mejor posible, sin endeudarnos porque realmente no podemos hacer eso. Pagamos lo que podemos pagar y lo que no se puede pagar. Bueno, eso de asumir deuda o contraer deuda para después terminar de fundir la federación o la fundación, no sirve. No, no sirve. Vamos dando pasos muy despacito. Por ahora la gente nos acompaña y yo noto que hay clubes, por ejemplo, hay dos o tres municipios de la provincia de Buenos Aires que quieren participar. Sí. Uno está muy lejos, que es Alberti, 200 kilómetros, pero bueno, viajaré en enero hasta allá a ver qué es lo que propone el intendente, porque le gustó la idea, los chicos quieren conocer Buenos Aires, entonces llegarían, por ejemplo, un sábado a la mañana, recorrerían las cosas de Buenos Aires, los museos, los lugares históricos. Yo me encargo, si querés, de eso, de hacerle el city tour. Bueno. Yo como periodista turístico de turismo y turismo de viaje puedo hacerlo, así que tranquilo. Bueno, bueno. Nos organizamos. Claro, eso podría ser una alternativa muy viable para los chicos, porque aparte de pasear en 0 de la mañana, a la tarde tienen toda la tarde fútbol. Claro. O sea, jugarían 6 o 7 y el resto, que son de las escuelitas especiales de esa ciudad, vendrían de acompañante. Qué bueno. O sea, es un día de fiesta para ellos. Y estaría bueno, Luis, yo también ya te meto, viste, de ficha, como dicen algunos, estaría bueno que se puedan hacer distintos torneos también en otros lugares, porque la mayoría de los municipios tienen sus campings. Tienen sus campings y están preparados para recibir gente, y si hay voluntad, como decimos siempre, que es lo que muchas veces falta, las cosas no salen o salen mal, porque lo que falta precisamente es eso, voluntad. Ay, ¿sabés qué? Se me cortó. ¡Auch! Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Se nos acaba de cortar la comunicación. Ahí lo volvemos a llamar. Nuestras vías de comunicación, teléfono 4651-0193, con líneas rotativas. En el contestador, al 4600-2960. Y si querés mandar un WhatsApp, al 15-6353-9464. Ahí estamos, ahí estamos. Continuamos y se nos había cortado la comunicación, Luis. Puede pasar, puede pasar. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Por favor. Estamos en vivo, puede pasar. Exactamente, esas son las fallas de hacer programas en vivo, tal cual. Sí, sí, totalmente, no es nada grave. Exacto, entonces lo que yo te vuelvo a retomar, que esta propuesta para que vaya para vos también, que muchos municipios tienen distintos campos, no campos de deporte, sino camping. Y en los campings normalmente tienen cabañas o tienen espacios para hacer recorridas, para armar torneos, porque tienen sus canchas de fútbol y todo. Todo es cuestión de que a veces los municipios pongan voluntad y se organicen, porque así como 9 de julio, que te doy un ejemplo, tiene uno de los lugares en los cuales se está haciendo para taekwondo, y se ha desarrollado ampliamente, porque está trabajando con chicos también con discapacidad, pero no solamente con diversidad intelectual, sino que está trabajando con chicos con otro tipo de discapacidades. Lo que nosotros notamos es que el municipio trabaja muy, pero muy pegado, muy a la par, haciendo que vayan chicos, por ejemplo, de acá a Matanza, y estamos hablando del 9 de julio, que también está a 200 kilómetros, más o menos, entonces hacen que vayan chicos de diferentes lugares, compitan, los atienden, los recepcionan, como decís vos, los sacan a pasear en algunos lugares, y después los devuelven a su casa, después de haber competido en ese torneo. Claro, claro. Bueno, nosotros, Rosa, por ejemplo, el proyecto que tenemos es de este año, si tenemos suerte y viento a favor de adquirir una combi, y un sábado por mes visitar distintos municipios y hacer un evento de discapacidad casi todo el día. Ah, buenísimo. Con toda la discapacidad, con toda la población especial que tenga cada ciudad. Si una ciudad tiene mil, que vengan todos los que puedan venir. O sea, la idea es que vayamos 18, 20 personas de acá, o más, las que entren en las combis, más dos vehículos desde la federación, y hacer un evento que conmueva al pueblo. Estaría buenísimo. O sea, que vayan los familiares a ver. O sea, nosotros no solo llevamos jugadores y jugadoras, sino también llevamos el árbitro, llevamos un quinesiólogo, llevamos un equilibrista para aquellos chicos que no son ambulantes, para entretenerlos. O sea, el proyecto está. Falta crecer un poco más en Capital. Yo digo que nos tenemos que hacer fuerte acá en Capital, con la Liga Metropolitana, que viene muy bien. Y después ya empezar a recorrer la provincia de Buenos Aires. Me parece fantástico. Yo tengo 68 invitaciones de los 135 municipios, 68 invitaciones nos dijeron que sí, que nos abren las puertas, que nos dan hospedaje. O sea, iríamos un sábado y nos vendríamos el domingo. Pero claro, para eso necesitamos la combi, la incondición. Eso va a llevar unos meses, por supuesto. Uno de hoy para mañana no logra... No, seguro. ...comprar, adquirir un vehículo de esa naturaleza. Pero qué bueno... ...habitarlo y un montón de cosas. Qué bueno que está la posibilidad de abrirse, de crecer y de poder hacer que muchas personas, como en este caso chicos con discapacidad, puedan disfrutar de estos eventos. Y no sea solamente una competencia desmedida, en la cual a veces, bueno, como decimos siempre, hay a veces tanta deslealtad y tanta corrupción. Lo vemos en los grandes equipos, ¿no es cierto? Sí, sí, pero yo la idea, la idea básica es de bajar una línea con distintas propuestas a los municipios, pero todo en forma recreativa. O sea, por supuesto, hacer 10 estaciones con unos cuantos profes, y trabajar con toda la discapacidad del pueblo. Un evento que sea para reír, y soñar, y alegrarse, y ser inolvidable. Porque no importa si ganan 20 a 0, 80 a 0, no me interesa a mí los goles. A mí la verdad que eso no me interesa. A mí lo que me interesa es arrancarle una sonrisa a aquellos chicos que están más complicados que otros. Claro, sí, tal cual. Los que pueden hacer la actividad, que lo hagan disfrutando con aquellos que no la pueden hacer. O sea, disfrutan juntos. Tal cual, tal cual. Y disfrutamos todos, porque la verdad que disfruta hasta la familia. Ese es un poco el proyecto que yo bajé a la comisión, los chicos estuvieron de acuerdo. Así que vamos a ver el año que viene cómo se presenta. Por supuesto que tener proyectos y tener objetivos trazados a nivel nacional es muy lindo. Después concretarlo, por supuesto que es difícil. Pero uno debe perder la ilusión. Sí, se pone voluntad, se busca la forma, siempre uno tiene que encontrar la vuelta. De hecho, bueno, le vamos a contar a nuestros oyentes que el cierre del Metropolitano se hizo precisamente en el hospital Tobar García. Y la verdad que me lloré todo yo. Sí, ahora no hay nada. Hoy a la mañana estuve con la directora del Tobar García a las 9 de la mañana. Sí. Y me pidió encarecidamente que ellos quieren armar un equipo y quieren participar de la liga. O sea, vamos a ver cómo lo implementamos eso. Porque por ahí ellos pueden jugar un partido recreativo porque todavía no toman bien las... Las dimensiones de lo que significa jugar al fútbol. Exacto. Entonces, por ahí no sé si suena el silbato, si se dan cuenta de qué se trata. Entonces, quiero cerciorarme de eso. Yo justamente lo hablaba con el médico ahí que atienda a los internados del Tobar. Y la directora pidió permiso al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud con agrado le dijo que sí. Qué bueno. Que los chicos, si bien iban con el médico y con los profes, que lo hicieran porque eso iba a ser un cable a tierra perfecto para los internados de Galli. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es increíble las cosas que uno logra con estas cosas. Yo me emocioné. Con tantos chicos que hay de verlos, que yo tuve la oportunidad de verlos. Y bueno, y hago extensiva también a través tuyo la invitación nuevamente a la directora del Tobar García, la directora que está encargada de esa área, para que venga ahí y nos cuente un poco y nos... De hecho que nos invitó, que yo le decía a Mari, Mari, mirá que nos invitó la doctora y cuando vayamos, venís conmigo. Yo me la llevo a Mari. Sí, yo no me di cuenta ahí, Rosa. Te digo, la verdad, en la locura de lo que fue esa tarde, que yo, la verdad, que estuve metido en tantas cosas que por ahí no me di cuenta, se me pasan algunas cosas, de no haber hecho una nota a la doctora, porque la vi tan feliz a la doctora. Sí, sí, tal cual. Es una médica prestigiosa y yo digo, más allá de ser la directora de un hospital, parecía una más. Tan cual, tan cual. Saltaba, o sea, tenía una felicidad. Pensé que era, sí, pensé que era una de las mamás que estaban y por eso la invité y me dijo ella que va a venir a la radio, que va a venir a visitarnos. Ah, qué lindo. Y que, bueno, y que ella a su vez nos invita a nosotras que vayamos y yo le dije que sí, que voy a ir, que, bueno, por eso ahora a través tuyo lo volvemos a reiterar, porque vos tenés una relación directa con ella y eso está muy bueno. Están muy entusiasmados con nosotros, inclusive le dijimos que vamos a volver a hacer una fecha ahí, pero en lugar de la cancha de afuera lo vamos a hacer en el gimnasio, donde hicimos la premiación. Ah, mirá, sí, sí. Porque el gimnasio es más parejo, no corremos ningún riesgo con la tierra, a veces los chicos PC, no tanto las otras patologías, pero los PC, por ahí que tienen algún problema para caminar, pueden tropezar y lastimarse más aún. Ah, mirá. Entonces la idea es, como nosotros hicimos todo el año en piso de cemento, es hacerlo en el gimnasio y todo, y eso es medio de lo que hay. Que lo que nosotros les digamos a ellos lo van a hacer porque están muy contentos y obviamente quedamos muy contentos con ustedes, con la gente de Lanús, con todo, bueno, con todos los presentes, ¿no? Todo lo que tuvimos allí. Qué lindo, qué lindo. La verdad que yo también estoy muy agradecida de que nos hayas, a mí me hayan invitado Mari y Salvador, que fui, la verdad, estaba feliz. Y bueno, y esa participación que tuvieron los chicos, la verdad que también estaban contentos con los premios, con haber disfrutado, con todo, con todo. A veces los premios es la coronación de algo lindo. No, tal vez no sea lo más importante. Lo más importante yo para mí es la sonrisa, es arrancarle una alegría. Eso para mí es un beso al alma. Sí, tal cual. Sonreír a un pibe o matarse de risa, yo digo, no se puede creer lo feliz que están de chico con los problemas que tienen. Mirá. Porque uno, obviamente, algunos tienen problemas muy simples y otros tienen problemas realmente graves. O sea, grave no es nada, porque los chicos son todos normales, con distintas patologías, nada más. La verdad que sí. Pero aquellos que tienen muchas dificultades para caminar, uno es como que está pensando que está un poco más complicado que los otros, que no están tanto, ¿no? Claro, sí, tal cual, tal cual. Algunas patologías son complicadas, pero la mayoría aceptan bien las consignas, juegan tranquilos, se divierten, la pasan bien. Eso es bárbaro. Claro, y aún así, con todas sus dificultades o con sus características, que sería la forma correcta de decirlo, ellos se divierten y disfrutan muchísimo. Así que yo creo que hay que seguir apostando a eso. Hay que darle para adelante. Ellos le dan para adelante, sí, a pesar de sus problemas le dan para adelante y ahí están. Sí, 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 es verdad, Marí, porque es verdad que todos tienen problemas y yo veo que madres, abuelas, abuelos acompañan y eso es fabuloso, porque ven a sus chicos contentos y algunos van con sus hijitos. Yo lo llamo, es una fiesta, es una fiesta de la inclusión, realmente. Yo estoy fascinado, pero los chicos que van conmigo, que la mayoría son jóvenes, siempre me dicen lo mismo, Luis, lo que hacemos nosotros es hermoso, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir, sí, tal cual, tal cual. Te vamos a esperar la semana que viene, ya te tomamos la palabra, tenemos que brindar por el año nuevo, así que... Y por Reyes también. Y por Reyes también, todo. Sí, yo lo único que les pido, que pongan una botella de agua fresca, o sea, el alcohol no bebo, entonces les pido una botellita de agua, nada más con eso estoy feliz. Buenísimo, buenísimo. Yo tomo sidra sin alcohol, Luis, así que voy a tener para mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ojo con Marcelito, ¿eh? Ojo con Marcelito. Marcelito ni el olor a la bebida alcohólica. Marcelito Bravo, me parece, Cami no sé, pero Marcelito Bravo. Ay, Dios mío, bueno. Realmente un placer haberlas escuchado y hablar un rato con ustedes. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente Navidad y que, bueno, lo puedas disfrutar en familia, compartiendo gratos momentos con tu familia, que es el hogar donde uno siempre recibe las fiestas y que sean de paz, por sobre todas las cosas. Te mando un beso grande, Luis. Un beso enorme para ustedes, también, por supuesto, la más linda de las Navidades para ustedes y su familia. Y nos vemos el jueves que viene. Así es, feliz Navidad. Te esperamos, Luis. Feliz Navidad. Gracias, igual, gracias. Besos a los muchachos. Gracias, señora Mari, gracias. Excelente muchacho, la verdad, un equipo. Gracias. Chau, chau. Estuvimos al aire compartiendo. Realmente me emociona mucho hablar con el señor Luis Bonllanino de la Federación Argentina de Fútbol de Parálisis Cerebral, ex árbitro de AFA. Realmente lo que él está haciendo con los chicos, las cosas que está preparando acá con nuestra compañera Mari, desde representar al equipo, como decimos siempre, incluso trabajando con tantos chicos, ¿no?, para poder concretar estos eventos, estos torneos, que no son de competencia, como dice Luis. Claro, no, no son de competencia. Si bien nosotros empezamos el año pasado con él, pero en partidos amistosos. Sí. Pero, claro, él vio que, a pesar de ser amistoso, estaban todos. ¿Cuántos equipos? ¿Querés tres? Te llevo tres. ¿Querés cuatro? Bueno. Y así nos faltábamos, a pesar de que eran amistosos, que yo podía decir, más sí, por una amistosa, ¿qué vamos a estar yendo? No sacaba a los chicos. Pero fui siempre. Es más, él una vez me mandó una combi. Sí. Porque no, creo que acá no tenía micro, porque el micro que en ese entonces estaba roto, no sé cómo fue, o estaba, todavía no teníamos el micro. Él me mandó una combi. Después, otra vez, me mandó tres remises. Ay, no te puedo creer. Para llevar. Claro, ahí éramos menos. Capaz que éramos quince chicos, creo. Y así, o sea, que nosotros podíamos haber dicho, no, no vamos, chicos, porque no tenemos micro. Esto no. A pesar de todo, íbamos igual. Iban igual. Amistosos. Nunca tuvieron una excusa. Claro, nunca tuvimos una excusa y nunca faltamos. Entonces, cuando este año, después nos encontramos con él, con Salvador, él, y hablamos de que se iba a hacer el metropolitano, que ya iban por punto, todo eso, y bueno. Ahí ya se puso como el loco. Me imagino Salvador. Me imagino Salvador. Y le hablás a los chicos de que van a ir por punto, te imaginas que allá vamos. Me imagino Salvador. Salvador, ¿qué te parece si vamos a una micropausita y le vamos a dar también a nuestro compañero que nos diga, tiene un separadorcito más, le vamos a dar a Claudio que nos permita también escuchar a nuestros auspiciantes y ya estamos. Adelante, Claudio. Estudio jurídico del doctor Carlos Ferreira. Especialista en Derechos de las Personas con Discapacidad. Atendemos en Cedima. Arieta 3950 San Justo. Podés coordinar una cita al 1568-14-9167. También atendemos otras consultas. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUZ Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. RUZ Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. T.T. está muy bien asegurada en RUZ. Busca RUZ Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone. VENÍA A ESTUDIAR AL CENTRO DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA UNITE A NOSOTROS CURSOS DE RÁPIDA SALIDA LABORAL PELUQUERÍA BARBERÍA UÑAS GELIFICADAS PORCELANA FRÍA PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICATE AL 1558-91-6776 O AL 11-3040-5940 ANIMATE A PINTAR SEMINARIOS INTENSIVOS PINTURA SOBRE MADERA PINTURA SOBRE VIDRIO COMIENZO DE CLASES EN MARZO VACANTES LIMITADAS RESERVAD TU LUGAR POR MAIL GODOYJUANCARLOS ARROBA GMAIL PUNTO COM CENTRO TERAPÉUTICO INTEGRAL REHABILITACIÓN LA FERRERE Atención de obras sociales PREPAGAS ART JUBILADOS PARTICULARES CONSULTAS MÁNDANOS UN GUASAP AL 11-39-53-6161 ESTAMOS ¿EN DONDE ESTAMOS JUAN CARLOS? EN GREGORIO DE LA FERRERE EN GREGORIO DE LA FERRERE Y EN QUÉ CUÁL ES NUESTRA PÁGINA WEB? PÁGINA WEB www.rehabilitacionlafe.com.ar MUY BIEN Y LAS CONSULTAS LAS PODEMOS HACER AL 11-39-53-6161-61 PARA SOLICITAR TURNOS TURNOS AL 44-670892 Centro Terapéutico Integral Rehabilitación LA FERRERE Nuestros especialistas son Kinesiología Nuestras especialidades Perdón Son Kinesiología Y RPG Discapacidad Fisiatría Terapia Ocupacional Estimulación Temprana Musicoterapia Entre otros Y también podemos contar Con especialistas En traumatología Funobiología Psicología Psicopedagogía Fisiatría Y ortopedia Todos nuestros servicios Ahora en un ratito Nada más Vamos a estar Sorteando Las cajas De navidad Porque tenemos Tres cajas Que nos regalaron Nos regalaron Tres cajas Para sortear Y la verdad Que estoy muy contenta Con eso En un ratito Nada más Nos vamos a estar organizando No alcanzo a ver La hora que es Pero tenemos Como cuantos minutos Como ocho Tenemos como ocho minutos ¿Cuánto? No se te escucha Diez minutos Diez minutos Así que Alexi Caniuca ¿Cómo le va? Estimado Muy bien Muy bien ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien Acá estamos Estoy con Mari Acá las dos Tanto tiempo Alexi ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? Tía Ay qué lindo ¿Tus estudios bien? Bien Bien Mañana tengo un final Si no estaría ahí Bueno Bueno A estudiar Alexi A estudiar Pero no solamente Tenés final Sino que también Además competís Todo el tiempo ¿Cómo viene eso? Bien Bien Este fin de semana Voy a participar De Un torneo De TNT De la Federación De TNT Mesa para Todos Es un torneo Muy importante Que se hace siempre A fin de año Y bueno Es un torneo En el que se anota Mucha gente Y bueno Quiero participar Porque bueno Quiero probar Cómo Cómo Mejoré Cómo un parámetro Para ver cómo quedé Luego de tres entregamientos Del año Qué bueno Alexis Y contanos ¿Cuál es tu tema Del día de hoy? Mira Por hoy Yo quería contarles Que no sé Si estuvieron enterados Se te fue la voz Estuvieron en Costa Rica Compitiendo ¿Quiénes? El Ibarro Y con Zagarrones Sí Estuvieron compitiendo En Costa Rica Representando a la Selección Nacional De Tennis de Mesa Adaptado Y Consiguieron grandes Pero muy grandes resultados Luego empiezo Contándoles las medallas Sí Por favor Conti Consiguió Dos medallas De plata Una en singles Y otra en equipos El Ibarro Consiguió Otra medalla De plata Y una En singles Y una de bronce En equipos Mirá que bueno El Ibarro Viene bárbaro Y Conti Conti Tiene que venir A visitarnos Porque ya me lo prometió Así que Le vamos a dar Más que los saludos Cuando venga Sí Y algo que Logró Que fue espectacular Es que le ganó A la número uno Del mundo Sí De la clase tres O sea De una categoría Superior a la de ella Así que está Muy contenta Y se nota Que está jugando En un gran nivel Sí Ellos Sino también Vos Por tu trabajo Tu representación En distintos lugares La verdad Que ha sido Un gran año Para el tenis De mesa Dentro de ese aspecto ¿No es cierto? Sí Yo creo que También Coincido con vos Que Inclusive En la Copa Tango Creo que varios Compañeros míos También Llegaron A esa conclusión En la que Nos vimos todos Jugando En un nivel mejor Que a principio De año Sí Eso fue muy común Porque no siempre Se logra En un torneo Demostrar que Estás jugando bien Además Hubo bastantes Ascensos Cambiaron de categoría Porque mejoraron Eso también Influye muchísimo En distintos Sí Bueno Los logros de Sedima Fueron bastantes Sí Es hermoso Me pone muy con el En haber sido parte De ambos Ambos logros Se te va la voz En la fase regular En ambas categorías Entonces Me pone muy contento Porque me siento Parte de eso Qué bueno Qué bueno Alexi Y ahora Tenemos preparado Algo Para estos días Para Ya Después de rendir ¿Qué queda? ¿Vacaciones? ¿O ya estás pensando En viajar a algún lugar? No Vacaciones Me voy a ir con Coti A Miramar Y bueno Pero sí Pensando también En el deporte Por supuesto En lo que queda El año que viene Que bueno Que va a estar duro Con respecto a los torneos Porque bueno Hubo muchos recortes Que bueno O sea Se entiende En algún punto Por Por la gran Emergencia alimentaria Que está sufriendo El país hoy Pero bueno También Creo que es justo Decir que hay un sector Que Que quedó desprotegido Que es el deporte Y más que nada El deporte adaptado Y espero que bueno Que dentro de poco Se pueda resolver Una vez resuelto El problema alimentario Yo creo que estaría Muy bueno Volver a A pensar en el deporte Más que nada Porque el año que viene Es un año paralímpico Y olímpico Y Y está bueno También Fomentar Justo en ese año Para que puedan Obtenerse grandes resultados En ese torneo Que es tan importante Para las personas Que están por clasificar O que ya clasificaron Tal cual Sí, sí Tal cual Tal cual Espero Que bueno Como te digo Que espero que se resuelva La cuestión primaria Que Como te digo Es la cuestión De que la gente tenga Un plato de comida En su casa Pero Después Me encantaría Que Se empiece a pensar En el deporte Que también es Es salud El deporte Entonces Claro Por supuesto Sí, sí Tal cual Yo que No solamente pasa por Por obtener algo Para comer la salud Entonces bueno Tal cual Tal cual Tal cual Así es Alexis dice Espero que puedas venir La semana que viene Si ya estás desocupado O en cuanto tengas Un ratito Puedas venir a visitarnos Y compartir No solamente Es un placer Tenerte acá Porque charlamos Y nos divertimos Y disfrutamos del espacio Sino que Como parte del equipo Bueno Te doy Te doy como siempre Gracias Porque siempre estás Siempre nos estás acompañando Y la verdad que Te deseo lo mejor Acá con Mari Pensamos iguales ¿No es cierto Mari? Sí, sí Que pases unas lindas fiestas Con tu familia Todo Dale La semana que viene Bueno No voy a poder estar ahí Porque como te digo Movil vacaciones con Coti Pero Ya después del año que viene Ya voy a estar pensando En volver Porque ya no Tengo ganas De estar de vuelta En el estudio Ah, me parece muy bien Así debería ser siempre Hasta el año que viene Tío Dale, dale No, yo soy tu sobrina No, soy tu sobrina Ah, mirá Saltó rápido Yo no tengo ningún parentesco Con vos ¿Escuchaste? ¿Verdad la conductora? Es esa parte Compórtense 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 Dios mío Bueno Bueno, querido Alexis Te mando un beso grande Un cariño especial A tu mamá A tu papá A tus hermanos A toda tu familia Que tengas una hermosa Navidad Bueno, besitos a Coti Y te esperamos Te esperamos el año que viene No se te escucha A ver No, no, las bajas Navideñas Todavía no sabemos Porque la vamos a hacer El sorteo en un ratito Nada más Estoy tratando de entrar En mi Facebook En un ratito Vamos a verlo Dale, dale Contame Y vamos a nombrar a todos Te contamos Ahora vamos a nombrar a todos Si saco yo la comparto con vos Dale, dale No, no Si sacamos nosotros Tenemos que compartirlos con nosotros Con la familia Un beso Un beso Gracias Chau, chau Bueno, queridos amigos Vamos a irnos ahora Ya estamos Ya estamos para irnos bien Nos vamos a ir A una micropausita A la pausa de la hora Que es lo que siempre solemos hacer Y en un ratito nada más Cuando volvamos Vamos a ver el tema del sorteo Y también ¿Qué otras cosas tenemos para ver? Sí, tenemos eso Tiene que entrar José Montenegro Tiene que entrar José Montenegro Tenemos que hablar con el señor Que tengo por acá Que se llama Fernando Lagarraga Que es el que nos va a estar contando Un poco de todo el tema De esta nueva posibilidad Que hay con respecto al tema De la Agencia Nacional de Discapacidad Así que tenemos mucho todavía Y tenemos un poema Que nos va a estar compartiendo Nuestro amigo Juan Carlos Así que bueno Adelante Claudio Ya estamos de vuelta Radio Amplitud Desde San Justo Provincia de Buenos Aires Estás escuchando Estás escuchando Radio Amplitud AM660 AM660 Radio Amplitud ¿Quién tiene el gusto de hablarles? Radio Amplitud ¿Quién tiene el gusto de hablarles? Enseñ wondering ¿Quién tiene el gusto de hablarles? Le porter over Gracias. 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 59 40 continuamos queridos amigos y ahora vamos a estar vamos a estar escuchando en un ratito nada más le vamos a dar lugar a nuestro amigo querido Carlos el señor doctor Carlos Ferreira periodista y amigo de la casa que siempre está compartiendo que ya está de viaje, ya está en otro país como nuestro amigo Tito que se rompe fronteras se fueron todos nosotros acá ni siquiera a Luján podemos ir si anoche hablaba con mi nieto y se quiere ir a Finlandia no, al otro, a Islandia mi nieto entonces yo digo, ay Dios mío cómo estamos pero bueno, le damos la bienvenida porque precisamente el doctor, ¿de qué puede hablar? de los peajes cuando te vas de viaje ¿qué se encuentra por ahí? los peajes lo primero que se encuentra es el peaje el primer detenimiento que uno puede a veces tener antes de viajar así que le damos la bienvenida al doctor Carlos Ferreira y bueno, adelante haga la suya Carlitos hola Rosa, hola a todos hoy vamos a hablar de los beneficios que tienen las personas con discapacidad en cuanto a lo social por ejemplo el beneficio del peaje los vehículos pertenecientes a las personas con discapacidad están exentos del pago de peaje en las autopistas urbanas de la ciudad de Buenos Aires autopista 25 de Mayo Perito Moreno y Arturo Ilia previo a la tramitación de la tarjeta de paso denominada pase libre para el titular y o conductor del vehículo de acuerdo a lo que establecen las leyes 1893 y 2108 de la ciudad de Buenos Aires publicada en el boletín oficial 2569 de 2007 la persona que solicite la ascensión debe poseer el certificado de discapacidad certificado por la autoridad sanitaria competente es decir, el CUD, el famoso CUD conforme lo normado por la ley 22.431 que es, como ya les dije más de una vez la ley madre de las personas con discapacidad y si no, poseer el símbolo internacional de libre estacionamiento hay que poseerlo, sí o sí además del certificado de discapacidad cuando hablamos de lo normado en la ley 22.431 también estábamos hablando de sus respectivas leyes provinciales porque a veces hay legislación que basándose en la 22.431 señalan algunos detalles más hay que documentar ser el titular del automóvil como decía antes poseer el símbolo internacional de libre estacionamiento el beneficio es para una única unidad atención con esto para un solo vehículo el marco legal está establecido en la ley 1893 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se especifica que en las autopistas urbanas de la ciudad cuyo tránsito esté sujeto al pago de un peaje se otorgará un pase libre a los vehículos que circulen con el símbolo internacional en tanto el beneficiario sea una persona con discapacidad y titular del vehículo atención con estos detalles demostrar que es una persona con discapacidad y ser esa persona con discapacidad el titular del vehículo bien esto es entonces en cuanto a los beneficios sociales en particular el beneficio de no pagar peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires conforme la legislación de la Ciudad de Buenos Aires y la ley 22.431 cualquier duda que ustedes tengan con respecto a este tema o a cualquier otro que tenga que ver con los derechos de las personas con discapacidad o también alguna otra consulta que les surja pueden comunicarse al teléfono que damos en la publicidad así que Rosa compañeros a todos los oyentes televidentes un saludo grande por supuesto también a nuestro operador Claudio Suárez y nos vamos a reencontrar Dios mediante la semana que viene gracias Estudio jurídico del doctor Carlos Ferreira Especialista en derechos de las personas con discapacidad atendemos en Sedima Arieta 3950 San Justo podés coordinar una cita al 15 68 14 91 67 también atendemos otras consultas Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUF Móvil ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular RUF Digital sumamos calidad a tu experiencia TT está muy bien asegurada en RUF busca RUF Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone Centro Terapéutico Integral Rehabilitación La Ferrere Atención de Obras Sociales Prepagas ART Jubilados y Particulares Para consultas envíanos un WhatsApp al 15 3953 6161 o visita nuestra página web www.rehabilitacionlafe.com.ar y para solicitar turnos al 44 67 0892 No te olvides estamos en Esteban Echeverría 5858 de Gregorio de La Ferrere Centro Terapéutico Integral Rehabilitación La Ferrere cuenta con diferentes especialidades como kinesiología RPG discapacidad fisiatría terapia ocupacional estimulación temprana musicoterapia entre otros y contamos y contamos con especialistas en traumatología fonobiología psicología psicopedagogía fisiatría y ortopedia donde podemos sacar turnos turnos en 44 67 0892 y no te olvides estamos en Esteban Echeverría 5858 de Gregorio de La Ferrere muchas gracias realmente agradecidísimas agradecidísimos al doctor a todo el equipo del Centro Terapéutico Integral Rehabilitación La Ferrere por el regalo para este sorteo que realizamos recién y realmente por la gentileza de acompañarnos en cada programa Taller de dibujo y pintura imaginaria un espacio donde dibujar sueños sin olvidar de pintarle sus alas para niños y adultos inscripción abierta reserva tu vacante ahora para informes o consultas 15 44 00 8708 Hugo Portel Fotografía te invito a que te comuniques con él porque como decimos siempre el ojo humano capta esos momentos y se retratan y se guardan en la fotografía el teléfono para comunicarte con él es 54 11 54 87 27 44 si te gusta cantar acá está tu espacio mbg vocal coach vení a liberar tu voz inscripciones abiertas comienzo de clases en enero seguinos en instagram clases de canto mbg para consultas al 15 2825 8672 ramos mejía excelente excelente y nos queda algo más por ahí no es cierto si nos queda algo más si si animate a pintar seminarios intensivos pintura sobre madera pintura sobre vidrio comienzo de clases en marzo vacantes limitadas reserva tu lugar ahora por mail godoyjuancarlos arroba gmail punto com fantástico fantástico muchas gracias juan carlos por tu compañía con el día de hoy al contrario un placer un placer haber estado acá compartiendo este hermoso programa en un ratito te vamos a poner para este lado para que la gente que está del otro lado te pueda ver porque ahora está como el locutor de voz en off algo que también lo hacía nuestra amiga te acordás este nuestra querida amiga no te acordás como se llama ya nos olvidamos ya nos olvidamos el nombre no como te vas a olvidar el nombre me olvidé me olvidé te preguntas como ay me muero que linda que linda que linda bueno pasa esto mira ya se comunicó Dayana y dice que emoción gracias me estoy comunicando si llamaba ella por teléfono recién no la atendimos pero ahora vamos a ver si la podemos atender en un ratito nada más bueno nuestra amiga es Nelly Ramírez Nelly Ramírez Nelly no te acordaba de Nelly Nelly si me salió después pero yo no después ya estaba ya estaba ya estaba ya fue y bueno le mandamos un saludo porque antes te acordás que venía Nelly así también y estuvo Claudio Claudio no hacía su presencia también exactamente que le mandamos un saludo bien grande a Claudio Escalice tiene pelo de otro color claro bien rubio bien blanco vos la conocés exactamente es terrible esta nena bueno contanos un poco mi querido cuénteme cuéntenos cuéntenos cuéntame cuéntanos cómo viene el tema de este año cómo ha sido todo el trabajo de del básquet en Sedima que tanto se ha trabajado en primer lugar yo quería agradecerle se acuerda que el año pasado terminamos jugando en la final si esa final a nosotros nos dio la oportunidad en que en crecer en este año que nos fue maravillosamente porque hemos ascendido a primera división claro así que si Matanza avanza Sedima también que bueno eso me gusta lo que pasa que Matanza viene atrás de Sedima nuestro lema es ese y verdaderamente queremos agradecer a todas aquellas personas familias que nos ayudan y nos apoyan día a día con el tema del básquet sobre silla rueda acá en Sedima y también lógico a Sedima que nos banca en todo en todo y este año se incorporaron nuevos jugadores este año este bueno este River dejó este a los jugadores libres porque este no iban a seguir haciendo básquet sobre silla rueda entonces los jugadores los jugadores que quedaban libres tenían la opción de irse a otras instituciones este bueno y nosotros hemos logrado este reforzar el equipo y este y bueno y queremos agradecer acá este a Luis a Leo a Mauricio a Mende a Juan Aranda a Claudio a Claudio a Fernández Villar a Lexi Montenegro que le habla a Marcos a Juan Mamani a Silvio y a Víctor Soruco que se está recuperando de su de su lesión este porque Víctor este sufrió cuando fuimos a Río Negro sufrió una caída y a través de esa caída este viene pasando este unas este como te puedo decir una mala racha entonces este nosotros los compañeros de de Basque hemos hecho este una coleta para una coleta para ayudarlo a a llevar adelante esta esta mala racha digamos y quiera Dios que el año que viene este lo tengamos en nuestro equipo para para seguir adelante porque es una un pilar fundamental eso está muy bueno la verdad que sí José ¿cuántos equipos hay formados dentro de la institución? en Sedima hoy tenemos dos dos equipos el primero ¿y en qué división están? uno está ya en primera y el otro está en segunda en segunda división ¿cada equipo está compuesto por cuántas personas? ¿por cinco? ¿son todos hombres? o sea el equipo de segunda es mixto es mixto y bueno y el equipo de primera logramos hacerlo con los refuerzos de River este que los chicos que quedaron este fuera de ese plantel este bueno hemos logrado hacer un buen equipo para el año que viene porque el año que viene los partidos son muy difícil son de muy alto vuelo entonces tenemos que estar preparados claro y este gracias a la incorporación del técnico este carlo cardarelli estamos este haciendo que este los dos equipos estén preparados justamente para este dar batalla en cualquier escenario exacto y ahora este tiene que ver esto también de cómo más allá de que se van a estar preparando y que va a ser un año bastante drástico como decimos es porque obviamente están en otras divisiones pero ya hay una planificación de trabajo para el resto del año ya tienen más o menos organizado eso y bueno este nosotros ya hablamos con con cardarelli él este ya ha formado ya tiene en su plantel este el equipo de primera tanto de primera como el de segunda y va a ser una tarea muy este eficaz para que este verdaderamente este no creo que el año que viene podamos ser campeones pero si se va a una a una meta para que sea en ese a llegar de nuevo a hacer lo que era Sedima ¿qué días entrenan ustedes aquí en Sedima? martes y jueves ¿a la noche? a la noche a la noche de 20 a 21 y 30 buenísimo buenísimo ¿y hay algún evento muestra o algo así en algún momento? y ahora lo que estamos planificando estamos planificando para los la segunda quincena de de enero hacer un torneo de de basque en el Ransai para medirnos con algunos de los equipos de ahí buenísimo del Ransai para ir ya haciendo la pre-temporada ah muy bueno eso muy bueno muy bueno así que excelente con todos los detalles este José estamos trabajando para eso justamente bueno usted va a hacernos la columna de dijo alguien por ahí la columna es lo que tenemos acá atrás nuestro nuestro que malo ¿no? nuestro bloque de basquet por favor que no nos falte el año que viene y bueno voy a hacer todo lo posible para traerle todas las informaciones y bueno así estamos enterados sí 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 de ir llevando todo a cabo porque va a ser el año que viene va a ser durísimo este y bueno queremos que Sedima verdaderamente sea de primera y eso es este muy importante va a poder tener puede llegar a tener dos equipos en primera sí ya uno ya está se puede dar se puede dar ¿no es cierto? sí eso está muy bueno entonces bueno hay que tener este como quien dice el equipo bien formado bien armado como para poder salir adelante sí 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 no nos queda otra lo tenemos no nos queda otra yo quería antes de pedirme quería agradecerle a los choferes a los choferes a ver se me hace un nudo en la garganta porque los viajes son terribles son los que son los que nos bancan son los que verdaderamente están en toda en en traernos el agua en llevarnos a los lugares en en pasarla con nosotros y verdaderamente a David Mariño y a Luca Martínez y al papá este Fernando el papá de Juancito Mamani que verdaderamente siempre nos acompañan y y bueno están 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 todo el tiempo a veces si no aparecen estas personas que nos colaboran nos quedamos ahí como quien dice ¿no? sí y eso es muy importante otro día estaremos hablando de otros temas este y bueno y te damos como decimos siempre la bienvenida de que podemos tener una sección donde haya información de básquet que es muy importante y contarle a los amigos que quieran participar el club ahora va a estar el mes de enero en receso porque la gente se va de vacaciones pero estamos todo el tiempo el programa sigue saliendo durante todo el mes de enero porque nosotros seguimos no tenemos vacaciones en realidad ya las tuvimos un poquito ¿no es cierto? vos todavía no te fuiste yo no me fui te toca irte ahora Mónica estuvo yéndose y va a irse algunos pero ya va a venir el doctor ya está de viaje Alexis dice que la semana que viene ya se va o sea que nosotros somos como siete y quedamos tres ¿no? pero bueno no importa no importa vamos a ir viendo que podemos este como podemos manejarnos gracias José querido no te vayas igualmente en un ratito ya terminamos y le vamos a pedir a Claudio que por favor nos haga la gacha de pasarnos unas publicidades y luego estamos de nuevo con ustedes nos falta una visita todavía adelante Claudio Estudio jurídico del doctor Carlos Ferreira especialista en derechos de las personas con discapacidad atendemos en Sedima Arieta 3950 San Justo podés coordinar una cita al 15 68 14 91 67 también atendemos otras consultas Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Ruz Móvil ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular Ruz Digital sumamos calidad a tu experiencia TT está muy bien asegurada en Ruz busca Ruz Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone estamos nuevamente al aire ya y estamos compartiendo con nuestros amigos y estamos en comunicación ahora con Fernando Galarraga periodista, docente de nivel terciario representante de la Asociación Trabajadores del Estado que esto es ATE y secretario ejecutivo de la entidad de la Unión Latinoamericana de Ciegos ULAC él actualmente es dirigente de la CTA se desempeña como secretario de discapacidad en esta secretaría la verdad que bueno, es un placer Fernando tenerte aquí en en alto rendimiento Sedima ¿cómo estás? Rosa te habla Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, por cierto gracias a vos por la posibilidad de echarle un poquito esta tarde Gracias, gracias realmente estamos con poquitos minutos pero seguro que vamos a hacerlo bien fructífero al llamado ¿se escucha bien? me parece que estaba medio bajito Fernando ¿cómo estás? a ver pero muy bien muy bien y muy expectante por lo que pueda venir en estos próximos tiempos para el colectivo de las personas con discapacidad que bueno que bueno esto de que me decís que bien porque eso me da mucha esperanza nosotros estamos muy pero muy convencidos de que este cambio de gobierno tiene otra expectativa respecto al tema de la discapacidad y estas nuevas creaciones en las cuales vos también estás postulado bueno bueno la verdad que en principio es un orgullo y un honor ya ser parte de los nombres que circulan en distintos espacios para desempeñar alguna función en la nueva gestión en relación a las políticas públicas para las personas con discapacidad pero más allá de eso creo que hay dos logros significativos ya que podemos contar a nuestro favor la primera es que sin duda con este nuevo gobierno tenemos un cambio de mirada volvemos a instalar la temática de los derechos en relación a la discapacidad y el segundo gran cambio creo yo es que se esté empezando concretamente en personas con discapacidad en roles protagónicos en la gestión en la implementación de las políticas públicas y la verdad que esto es un cambio radical y muy significativo que el colectivo ha generado exacto y es importantísimo contarle a nuestra audiencia de que la mirada está dirigida directamente hacia lo que hoy todavía es creo la agencia nacional de discapacidad ¿verdad? Sí todavía está vigente más allá de que podemos inferir desde las primeras medidas que hay organismos que van a volver a la órbita de salud o a la órbita de la seguridad social pero en principio estamos esperando definiciones concretas en relación a la acción de la agencia nacional de discapacidad y en un futuro próximo sí pensar en un cambio de estructura más orgánico y más estructural pensando en lo que es una propuesta que llevamos muchas organizaciones a la plataforma del Frente de Todos que es la creación de una secretaría general o una secretaría para la coordinación de políticas públicas de inclusión de las personas con discapacidad en otras palabras lo que significaría sería que ustedes tomarían la rienda por así decir de estos espacios donde no había antes la oportunidad porque siempre dependía de otra entidad la idea de poder armar esta secretaría nueva o de ser directamente secretaría de discapacidad tal vez les permita trabajar y accionar más rápidamente ¿no es cierto? Sí, el primer logro de esto sería lo más determinante sería jerarquizar dentro de la estructura pública del Estado lo que es la temática de discapacidad es decir que el órgano que monitorea que implementa las políticas públicas en discapacidad tenga una jerarquía tal dentro del organigrama estatal que le permita interactuar con ministerios con la secretaría incluso con la sociedad civil y con el ámbito privado de una manera mucho más con mucha más fuerza y con mucha más referencia dentro de lo que es el organigrama estatal por eso es que pedimos que se creara una secretaría y por eso también solicitamos que estuviera en la órbita de la presidencia de la nación de quedar inmersa en la estructura de otro ministerio eso ya sería un poquito más un poquito más complejo de todas formas entendemos que el tiempo que viene Rosa es un tiempo de mucha interacción de mucho diálogo de mucho esfuerzo compartido y en ese sentido estamos por supuesto desde las organizaciones individualmente cada uno de nosotros muy comprometidos con lo que con lo que nos toque representar y ejercer en estos próximos tiempos fantástico fantástico realmente Fernando espero que que bueno que cualquier novedad porque todavía está como quien dice esto dispuesto a resolución ¿no es cierto? a que se decrete o a que se mande a diferentes que se tomen las decisiones correctas y se anuncien estos caminos nuevos en los que se va a trascender que es tan importante para las personas con discapacidad los derechos de las personas con discapacidad y principalmente esos beneficios que antes tenían y que se perdieron o que ahora se necesitan mejorar respecto a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad la verdad que te agradezco muchísimo y espero que bueno estemos al tanto que nos cuentes permanentemente en qué cómo está eso ¿cómo está eso? Dale yo me comprometo por supuesto a mantenerte informada y a vos y a tu audiencia y por supuesto que sabemos que hay prioridades en la Argentina y el gobierno del presidente Fernández tenía en carpeta medidas urgentes que se están poniendo en marcha y confiamos en que la discapacidad recupere en las próximas semanas el papel central que tiene que tener en la agenda pública vamos a trabajar mucho en esa línea porque hay más de 5 millones y medio de personas que están esperando medidas concretas y muchas de ellas la pasaron muy mal durante estos años la siguen pasando muy mal y es necesario que el Estado comience a recuperar el rol de los derechos de todo este colectivo exactamente sí coincido con vos plenamente te agradezco muchísimo realmente que nos hayas dado de tu tiempo y que seguimos en contacto para nosotros esto sería algo así como una sabemos a ciencia cierta que es algo muy acertado en relación a las personas con discapacidad así que hay que poner toda la mejor onda como decimos siempre para que se dictamine pronto se resuelva pronto y se ponga en marcha que hay muchas necesidades respecto que tienen las personas hoy día con estas carencias que están viviendo o que han vivido gracias Rosa a vos por el espacio y nosotros estamos muy ilusionados con que la fraternidad y la solidaridad los dos valores a los que apeló el presidente Fernando en su discurso inaugural puedan permear todas las políticas públicas relacionadas con la discapacidad y con todos los colectivos vulnerables que son muchos en la Argentina y que necesitan de un estado presente perfecto gracias Fernando te mando un abrazo que tengas una feliz navidad para vos tu familia y aquellos compañeros que están siempre presentes a la hora de salir a trabajar un abrazo grande abrazo para vos felicidades también y para todas las visitas que tenés por ahí también un abrazo grande muchas gracias seguimos en contacto gracias gracias bueno estuvimos hablando recién con este con el periodista podemos decir más que nada con el periodista docente referente de esta de la asociación de trabajadores del estado con esta posible postura que se está realizando y se está pensando en cómo este cambiar esta mirada ¿no? respecto al tema de lo que para nosotros es hasta todavía hoy la agencia de discapacidad la agencia de discapacidad y bueno y ver qué podemos hacer con estas necesidades tan puntuales que tiene la gente José ¿qué te parece? bueno me parece que la RAGA va a ser una buena gestión porque verdaderamente nosotros venimos también apuntando en el sentido de que se saque el nombre de agencia de la discapacidad porque nosotros pertenecemos a la parte del ministerio y como él dice hacer una secretaría para las personas con discapacidad sería lo más urgente para que se traten todos los beneficios de la persona con discapacidad y se vuelvan y se devuelvan los derechos y sobre todo las pensiones a aquellos 170.000 que hoy quedaron fuera del sistema quedaron fuera del sistema sí, tal cual tal cual así que bueno hay que seguir adelante le vamos a dar un minuto a Juan Carlos que nos cuente a ver qué tiene Juan Carlos tenemos así los minutos contados a ver Juan Carlos qué tenemos para compartir bueno yo soy escritor estoy actualmente cursando el taller literario de Villa Popular mejor dicho el taller literario experiencia letras de la biblioteca popular Villa Saores Inclán 2023 le mandamos un saludo a la gente un saludo a la gente Javier Romero es el coordinador y bueno yo hace rato que escribo y bueno ahora les voy a leer un poema esto fue en octubre del 2010 y espero que sea de su agrado ay buenísimo adelante bueno darse cuenta yo me permito cuidarte así solidario existo yo suscribo asociarte y juntos enfrentar la vida yo dibujo tu risa en el aire cuando la soledad abruma yo me atreví a buscarte entre tanta gente sola yo te sorprendí una ventana tras una ventana vos la puerta entreabriste yo disfruté las caricias en instantes furtivos mientras celosa la luna distraída se hacía yo guardé entre bullicios cuando tu mente vagaba ansioso de estar contigo hoy los minutos valoro yo triste sin ti vivía y un día nos vimos ahora mi ser respira yo descubrí lo simple existe comparten alegría tu mano y la mía yo a veces extraño o en mis cosas vuelo mas cuando llamas solo tu el día llenas muchas gracias hermosa 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 compartirlo con ustedes y espero que a la audiencia le haya pero por supuesto además tu voz como locutor si hermosa 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 tu examen ha sido de 10 bueno no me muño más que suerte muchas gracias Rosa estás nominado bueno la casa dice muchas gracias Rosa queridos amigos será si Dios lo permite ya nos estamos despidiendo y agradeciendo a todos aquellos que nos han acompañado hasta el día de la fecha seguimos continuamos estamos haciendo como decimos siempre radio para colaborar para poder hacer y difundir las distintas actividades que tiene el centro de discapacitados de la matanza le mandamos un saludo bien grande a todas las personas que están en este club que nosotros lo queremos tanto y agradecemos principalmente al señor Leonardo Marinho presidente del club que es el que también viene facilitándonos esta posibilidad de estar acá de compartir este espacio y de trabajar y le agradecemos y le mandamos un saludo bien grande a toda la audiencia de la AM660 que nos acompaña y que nos permite estar aquí dos horas una vez por semana gracias Mari querida gracias a vos continuamos si por supuesto que continuamos y nos despedimos y será si Dios lo permite hasta la semana que viene chau chau feliz navidad chau chau radio 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 no 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 y no no no